Estas cosas, mi querido Luis Guillermo, como has dicho que en dos meses las ideotas de quien está detrás de la campaña o la triste campaña de Xochitl Galvez, la van a dejar en la lona y en un descuido por ahí se baja de la contienda por vergüenza propia, mi querido Luis Guillermo. Fíjate que estaba viendo estas imágenes que tú compartías, no sé si las tenga don David, de este tuit que publica Luis Guillermo con ustedes, la gran ideota de Xochitl Galvez y sus asesores, esta va a irse al tercer lugar en menos de dos meses, guarden este tuit, dice Luis Guillermo, miren nada más, ese es el tuit de Luis Guillermo y las imágenes, a ver si me las va mostrando una por una don David, a ver si puede. Xochitl ya bailó, no creas lo que escuchas, cree lo que ves, pues están metiendo un balazo en la pata, luego Xochitl no conecta y abajito dice no creas lo que escuchas, cree lo que ves y luego otra imagen, Xochitl ya se desinfló, no creas lo que escuchas, cree lo que ves y la última, Xochitl que dice don David, esa es la última. Válgame, Dios, mi querido Luis Guillermo, ¿quién les será, quién les estará asesorando en la campaña de la señora Xochitl Galvez, de la senadora con licencia? Me da mucha risa esta nueva campaña que acaba de lanzar el equipo sagaz, luminoso, sin parangón, de la botarga de Claudio X González, porque nos confirma lo que ya hemos venido platicando en muchos espacios, y que tus propios colaboradores lo han comentado aquí también en Sin Censura, que la que la estrategia de Xochitl Galvez está dirigida al precipicio, a caer en un barranco prácticamente infinito en el que ella, sus aliados, sus huestes, irán a aventarse muy pronto ante la falta de ideas, ante la falta de capacidad y ante la falta de un proyecto real que ofrecerle al pueblo de México. Esta campaña última sintetiza la incapacidad de entender qué diablos están haciendo en la campaña presidencial, y sobre todo, qué tienen que mostrarle al pueblo de México de su candidata, reafirmando en las frases publicitarias, mi querido Vicente, lo que todos decimos, que Xochitl Galvez es incompetente, es nula, es incapaz, es una verdadera botarga que no tiene ideas propias, y que las ideas propias que puede llegar a acuñar son tan ínfimas, tan de pésima calidad, que este martes 28 de noviembre y...